Bueno, y hablemos un poquito de tenis, ¿por qué no? Porque el club, el tenis empezó antes, ¿no es cierto? Era más o menos para marzo, abril, con el desarrollo del Interclubes, que es el torneo que organiza la Asociación Argentina de Tenis, a la cual pertenece Banco Provincia de hace mil años. Bueno, el Interclubes en esta fase, en diciembre, se juega la parte más difícil, más destacada, de mayor relieve, con mayor jerarquía, con jugadores de primerísimo nivel, que es la primera división del Interclubes. Y Banco Provincia, los primeros dos compromisos los ha ganado, y muy bien, lo que nos hace alentar expectativas de ya estar clasificados para la próxima ronda. En el primer encuentro le ganó a Comercio, que es un club típico de tenis, vecino, digamos de la zona norte, 2 a 1, un partido muy difícil, así que bueno, ha sido un resultado que a nosotros nos ha gustado mucho, ha sorprendido a los de Comercio, bueno, les mandamos un abrazo a la gente de Comercio. Y el segundo le ha ganado 3 a 0 a Drogué, así que bueno, dos resultados importantes de Banco Provincia en el Interclubes, así que bueno, a estar pendientes, porque esto sigue, y ya el próximo jueves ya se habrá definido todo, y le diremos en qué hemos terminado con nuestra participación en este importante torneo que organiza la Asociación Argentina de Tenis. Adelante, Rodolfo. Just for one good day Just for one good day